¡Párate! ¡Párate! ¡Vamos! ¡Párate! ¡Vamos! ¡Párate! 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 ¡Vam!!! ¡Anda! ¡Anda, camina! ¡Párate! ¡Vamos, párate! ¡Vamos, camina! ¡Párate! ¡Fárate! ¡Párate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eo! ¡Suscríbete al canal! 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 le presentaron a una mujer allá de en adulterio que según la ley de Moisés debía morir a pedradas. Dijeronle tú que sabes tanto dinos qué opinas que hagamos con esta culpable. Jesús guardó silencio por unos instantes y se puso a escribir con la punta del lendo índice algunos caracteres en el muro del templo. Nadie se te viste a romper. Por fin alzando su majestuosa mirada y con una mirada llena de ternura aquella infeliz lloraba a rodillar a sus pies y dijo con una voz que una vez oída no puede olvidarse el que estén vosotros libres de pecado que arroje la primera piedra. Pero en vez de arrojársela se les cayó de las manos. Dejaron a la esposa culpable. Yo vi como aquellos hombres huyen avergonzados como si fueran criminales como si las palabras de Jesús les hubiese recordado que ellos también tenían crímenes y culpas que ocultar. El Mesías levantó a la adúltera y dijo mujer ¿Dónde están los que querían matarte? Vete y no peques más. Indudablemente ese hombre sabe más que los doctores del Sanedrín. Sí pero los fariseos le persiguen por todas partes para aprenderle. No sé si ya la hayan aprendido. Yo vi como el pueblo gritaba alrededor de ese hombre ¡Viva Jesús de Nazaret! ¡Rey de Judea! Y se le acercaron diciéndole ¿Tú qué sabes tanto? Dino si es justo pagar el tributo al César. Habían dicho ¡Viva Jesús de Nazaret! ¡Rey de Judea! Y ponían a su albitrio el tributo. ¿Y qué contestó él? Al momento nada. Yo vi que ponían a su albitrio el tributo romano. Yo me aproximé más para escuchar la respuesta de Jesús. Y dirigiendo con una mirada desdeñosa hacia los fariseos les dijo ¿Por qué me tentáis? ¡Mostradme una moneda! Y uno de ellos les presentó una. Jesús colocándole en la palma de su mano les dijo ¿Qué fin que lleva esta moneda? La del César dijeronle. Pues bien dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ese hombre es indudablemente el azote de los fariseos. Esos hipócritas especuladores del fanatismo hebreo. Pero... Continúa, Flavio. Continúa. Pues veo que Jesús no es ningún enemigo de nuestro señor Tiberio. Señor el Galileo habló y dijo muchas parábolas que no recuerdo pero todas ellas causaron una profunda sensación. Y después seguido de sus discípulos y de un inmenso gentío salió de la ciudad por la puerta a Doria. ¿Y a dónde iba? Según he oído decir al huerto de los olivos propiedad de un hombre llamado Gexemaní. Pero quién sabe qué ha sido de él ya que los fariseos le persiguen por todas partes para prenderle. Si yo tomara parte en ese asunto castigaría a sus perseguidores y Jesús quedaría en libertad. Pero... ahí después sabremos de él. La garza prisionera no canta cual solía canta en el espacio sobre el dormido mar su canto entre cadenas es canto de agonía porque señor te empeña su canto en prolongar. Por los manes de tu madre por el templo de bola quien adoras te ruego Ruth querida que vuelvas a repetir esa estrofa. Estoy cansada señor. Pues bien hija mía canta que importa que estés cansada si yo me me de leito oyendo tu voz. la garza la garza prisionera no canta cual solía canta en el espacio sobre el dormido mar su canto entre cadenas es canto de agonía porque señor te empeña su canto en prolongar. Oh bien se conoce que los poetas de excelencia me hicieron tu cuna tú eres poeta haces versos como Zafo aspiras tal vez que te llamen la musa oncena a como los habitantes de lesbos llamaron a Zafo la décima musa pobre niña no te deseó la suerte que alcanzó la heroína del promotorio de Lucades si encuentras a un faraón que te desprecie no te arrojes al mar canta más señor no puedes dejar el sorterio y dormir yo voy a hacer lo mismo bien va abre Jacob soy Malco un servidor del sumo pontífice la paz sea contigo honrado carpintero mi señor me envía a preguntarte como van tus trabajos las cruces de rimas y gestas se están acabando aquí las tienes solo falta el apoyo para los pies es que vengo a encargarte otro trabajo tú dirás necesitamos otra cruz hay otro reo si un falso profeta ah pues será preciso que nos esmeremos te ha dicho el tribunal de que madera la quiere de la más pesada de la más vida y despreciable que se conozca en Judea la haremos de carrasca o encina ese es el árbol que más abunda en Israel solo me falta saber el tamaño para que el pueblo vea mejor al reo lo harás dos pies más alta que estas que has hecho para los bandidos dimas y gestas la haremos 15 pies de alto y el cruce de ocho no te parece si que sea grueso y que pese haciéndola de medio pie de grueso y de la madera indicada fuerza de tener el reo para llegar a la cumbre del monte calvario sin caer pues manos a la obra tres horas me bastan para terminar pero dime marco puedo saber el nombre del reo y por qué no se llama Jesús Jesús Nazareno falso profeta padre mío qué te pasa te ha hecho algo este hombre corramos hermanas mi hijo se halla en la cárcel corramos a oír confundidas entre la absorta muchedumbre sus divinas palabras oh madre llena de amargura a qué aumentar tu dolor con la presencia de su cruel martirio condúceme adonde se haya hijo de la alma yo no he dejado de verte madre mía desde el momento de nuestra separación sé lo que has sufrido pero bendita serás entre todas las mujeres como bendito es el fruto de tu vientre que oye su objeto desde fallezcarnio hijo hijo de mi alma dolor profundo indescriptible cruel amargura la pluma en nuestras manos carece de la sublima expresión que se necesita para escribir un cuadro tan patético tan sentimental solo las lágrimas y suspiros se salen de nuestros ojos y nuestros pechos y suscríbete y suscríbete salud y paz madre mía me han dicho hijo mío y señor que te ha sentenciado la ciudad que mata los profetas la impía Jerusalén Dios mi padre lo ordena la hora se aproxima debo pues cumplir sus órdenes mi muerte decretada está en los cielos de donde descendí gustoso a morir por el bien de la humanidad mi sangre lavará en breve la culpa cometida en el paraíso mi sangre será la semilla que ha de dar mañana el fruto a la humanidad llévame contigo haz que mi pecho lance el último suspiro con el tuyo tú madre mía has de sobrevivirme más no temas será por cortos instantes en la cumbre del Golgota paloma solitaria y dolorida arrullarás con tus tristes gemidos la amargura de mi muerte todos me dejarán tú sola arrodillada al pie de la cruz confundirás tus lágrimas con mi sangre porque tú humilde Violeta de Nazaret has nacido para sufrir agudísimos dolores en la tierra del hombre y perfumar desde el cielo la dolorosa agonía de la raza humana porque tú rosa purísima del valle de Sabulón palmera solitaria de Betsaida prestarás eternamente tu bienhechora sombra a los desamparados porque tú arca sellada donde se encierra la infinita clemencia de Dios serás el paro del perdido navegante la luz reanimadora que guía el paso del cansado peregrino tu nombre glorioso será invocado en los momentos de amargura y tu pureza resplandecerá eternamente como los luminosos rayos del sol no llores mujer que pronto nos tornaremos a reunir en la morada eterna se habré dicho nuestra separación será corta porque yo soy tu esencia y tu me aliento porque tu vida depositada está en mi misma vida en el libro inmortal está escrito este misterio que tal vez no comprendes tranquiliza tu espíritu y espera con serenidad la última hora ah señor revoca tu sentencia compadécete de mi dolor y mi amargura recuerda que siendo niño te alimenté con el jugo de mis pechos que abrigado en seno te llevé a ejir y que en mis horas de agonía mi mayor placer era besar tu frente blanca como las cumbres del sabino pura como la gota del rocío que se cobijó bajo el perfumado cáliz de los lirios del valle entonces en tu boca sonrosada como las rosas del jericó vagaba una sonrisa que era todo mi encanto todo mi felicidad si tú partes si tú me dejas que va a ser de esta pobre madre abandonada cesa madre y señora del sacro cielo te sentí gustosa morir por el bien de la humanidad tus entrañas fueron la corpa perfumada que dio el verbo divino no ruegues más adiós la cruz me espera eres tú Magdalena sí soy yo divino maestro Magdalena la joven alegría aturdida que en pos de los placeres mundanos y desleales abandonó un día su tranquilo hogar Magdalena que vive eternamente repelida sus culpas Magdalena que os pide perdón yo hoy vien a servirte porque mientras me quede un soplo de vida ese será para amarte amor es para mí como el aire que respiro como el pan que me alimenta hoy solo anhelo olvidar el pasado porque resuna de mi alma la voz de Dios Magdalena tu fe te ha salvado vete mujer ¡Vamos! 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 ¡Vájelo! 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 ¡Vamí Selá! ¡Vájelo! 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 ¡Arrózale... ¡Arojara ese loco! ¿Que no lo moleste con sus necedades Y si está vendido el Galileo, que el azote Pasa a la fiesta de los ácimos ¡Eh! No molestes al sumo pontífice con tus necedades ¡Fuera! ¡Fuera! Dios te guarde, pontífice Anás Ante tu presencia Pongo a este hombre Que lo hemos hallado pervertido en nuestra nación Vedando dar tributo al César Y dice que es el Cristo Rey de los judíos Conduce Hay sombra hasta aquí Quinto Cornelio Mi señor ha dicho que le acerques al río que le traes Para que lo juzgue ¡Sómalo! ¡Vamos! ¿De dónde eres tú? ¿Por qué no me hablas? ¿Cuántos discípulos tienes? ¿Qué doctrina? ¿Habes enseñado y predicado? Dadme cuenta ¿A dónde están esos hombres Que le llamas tus discípulos? ¿Y con qué autoridad Os habéis hecho maestro? ¿Y habéis agregado discípulos en tu compañía? ¿Qué falta el honor? ¿Piedad? ¿Lealtad de vuestro pelado? Decidme luego ¿A dónde lo habéis escondido? Porque así como os ha seguido Y creído a vosos embusteros ¿Eh? ¿Y eres tú? ¿Jesús de Nazaret? ¡Tú! ¡Un miserable! ¡Un cordial cero! ¿Parece increíble? ¡Tanta doce en un hombre! Jueces He ahí El que se llama el Mesías El que se titula Rey de Judea El que juzga nuestras acciones El que falta y atropella nuestras leyes El que se trae a enlazarnos Con las ruinas del templo El que nos llama Raza de víboras ¿Y eres tú? ¿El que quiere hacer lo que él ha hecho? ¿Con qué autoridad Dices todo eso? Te conjuro por Dios viviente Quiero que me digas la verdad Si tú eres el Mesías O Cristo Hijo de Dios ¡Responde! ¡Habla! Hipócrita Galileo Tú lo has dicho Y aún nos digo Yo Manifiestamente he hablado al mundo Siempre enseñado en la sinagoga En el templo A donde concurren Todos los judíos Nada he hablado en los cultos ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a aquellos Que han hablado a oír de mí Para que los que crean Tendrán vida eterna Así respondes al sumo pontífice ¡Embustero! ¡Párenlo, párenlo! ¡Párenlo, saliendo! ¡No! Se ha hablado mal Da testimonio del mal Más y bien ¿Por qué me hieres? Por mi orden Mando con esa peña Entre las manos de Jesús Para los que den y digan Que este es el rey de los judíos ¡Ya tienes el cetro! ¡Hasta que el pontífice Te ponga la corona! ¡Párate! ¡Vámonos, arenos! ¡Sí! ¡Sí! Llevarle Llevarle a la casa de Caifás Para que los busque Conformarse ante las facultades Hay que le examinen su delito Y luego Sustausle a la casa criminal Porque yo No le doy clase alguna Para con él a la muerte Ahí está reunido el tribunal Ahí le esperan los testigos Que la acusan Yo no quedo en tu presencia A este miserable Oh, mi gran señor Obedezco tu mandato Vamos, falso profeta Y cuidado con la lengua En presencia del pontífice Si no quieres que mi mano Acaricie Por segunda vez Tu vejita ¡Párenlo, párenlo! ¡Párate! ¡Bájenlo, rápido! Aquí Va a cometerse una infamia Tal creo Estoy dispuesto a la defensa Ay, amigo mío Creo que todo será en vano ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Párenlo, párenlo! ¡Párenlo! ¡Arriba, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Párate! 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 ¡Várate! 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 Gran señor Aquí tenemos tu presencia A este hombre Que no hemos tenido Permitirle Nuestra nación De daros dar En un proceso Y dice que es el Cristo, Rey de los judíos, acercad a ese embaucador, vamos a ver los dos por ciento, vamos, 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 oye me pasó profeta, y respóndeme sin turbarte, habla como lo haces en la sinagoga, y en Galilea, detesto a los hipócritas, este hombre está acusado, pero no condenado, manda a tus servidores, que le desaten, que le respeten, que le concedan el derecho de defenderse con libertad, de lo contrario, la ley de nuestros mayores, se verá hoy en este día, a los pies de sus miserables, pido lo mismo, que mi compañero Nicodemus, soldados, separaos tres pasos del acusado, dejadle solo, guardad silencio, y que hablen los testigos, que le acusan a este hombre, es un blasfemo, es un blasfemo, este hombre es un transformador público, un blasfemo, predica tantas cosas, que les hace creer a las gentes sencillas, y le escuchan, nosotros hemos visto a este hombre en el templo, predicando su doctrina, alborotando a la gente con su predicación, es preciso acabar con él, Caifás, no descrédito a sus hombres, piensa que Jesús, en vez de ser un falso profeta, puede ser un elegido de nuestro Dios, un santo de los santos, nada bueno saldrá de Galilea, han dicho las espejuras, y Jesús es Galileo, pero Jesús va a ser un veneno, y la escritura dice, saldrá un profeta, de la raza de David, y de la ciudad de David, es un cuarto, es un cuarto, es un cuarto profeta, si Jesús es culpable, medile con la misma medida que a los demás hombres, la ley, debe ser recta como la torre de David, firme, como la roca del Sinaí, no, 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 se degrade, hablas vosotros, que sabéis de este embaucador, nosotros mismos testiguamos, este templo, fue edificado 46 años, en el siglo XV, y este hombre, dice que puede destruir este templo, y reedificarlo hasta el día, hecho su malo, nos llevamos muchos años para esa construcción, menos en un día, no respondes alguna cosa, a lo que estos, atestiguan contra ti, que hable, que se defienda, hazte un milagro, falsa profeta, y adivina, como te llamas que te da esta bofetada, para violarme, que es el majo, que es el majo, ¿quién eres tú? que a mí no me hablas, habla, habla, que hable, ¿por qué me nada que decir? ¿por qué me desconoces? ¿eh? responde, ¡y algo! ¡y anda! hablas falso profeta, ¿qué testifican, estos contra ti? ¿ahora si no hablas? ¿no oyes los cargos que te hacen? ¿dónde? falso profeta, te están llamando, te conjuro por el siguiente, quiero que me digas la verdad, si tú eres el Cristo, hijo de Dios, ¡es la hernana! 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 si lo soy, y aún os digo, como he declarado en pecho verano, por ti los sanás, yo, manifiestamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga, mentiroso, en el templo, a donde se juntan, todos los judíos, y nada he hablado del oculto, En verdad os digo Que el que crea en mi doctrina Tendrá vida eterna En verdad os digo Que de aquí a pocos tiempos Veréis al Hijo del Hombre Sentado a la diestra de su eterno Padre Y después vendré entre las nubes del cielo esta tierra Para juzgar a los vivos Y a los muertos ¡Habla asfemado! ¡Habla asfemado! ¡Qué masajera te va a dar al testigo! ¡Vosotros mismos he aquí oído su blasfemia! Miembros del Sanedín Este hombre ha blasfemado ante nosotros Llamándose Hijo de Dios ¡El de Dios! 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 ¿Qué pena merece? ¡Zócalo! ¡El de Dios! 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 ¡La cruz! ¡La cruz para el blasfemo! Huyamos de este sitio Donde la ley Empuña el puñal del asesino Donde los jueces Tienden el aspecto de los verdugos Sí Huyamos de ese sitio Jesús Está perdido ¡Adiós! Quinto Cornelio Por mi orden Ponerle esta corona de espinas a Jesús Para los que vean y digan Este es el hombre Que quería hacerse rey de los judíos ¡Díganlo! ¡Ja, ja, 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 que él haga la sentencia de muerte porque yo no leño algún crimen a este hombre soldados, os entrego a este rey, tratadle como se merece ¡Que viva el rey! ¡Vájalo, gran señor! ¡Vájalo a estos mandatos! ¡Bájalo! ¡Vájalo! ¡Vájalo, gran señor! ¿Qué ocurre en la ciudad, amigo Samuel? Que Jesús de Nazaret el embaucador el charlatán ha sido preso por los sacerdotes Eso no es posible sin estar loco los sacerdotes No te rías, Samuel Ese hombre es su profeta Si tu mujer no hubiera muerto si le hubieras pedido con fe la salud Mira, Serafia Yo era casi un niño cuando abandoné mi oficio de zapatero Tomé las armas de las legiones romanas y salí de Israel ¿Sabes lo que me indujo a tomar esta resolución? Pues no fue otra cosa que el fanatismo de mis compatricios Pobres gentes que sufren el yugo romano esperando el maná del cielo Ahora tendremos un gran día La cumbre del Golgota estará concurrida Oh A mí me gustan esos espectáculos mucho más que las funciones del hipódromo Ya verás amiga Serafia Cómo nos divertiremos con los gestos que hará ese hechicero que se apellida Hijo de Dios Esos fariseos no pueden sacrificar a un hombre que no ha hecho daño a nadie Bah Si tuviera yo tan segura la inmortalidad como la muerte de Jesús viviría tanto como el sol ¿Sabes que sería una fortuna inmensa vivir tanto como el sol? El pobre Nazareno que hace milagros que resucita muertos Debeía hacerme ese gran servicio A él no le costará nada como decir Lo quiero He ahí a Samuel Beliver Recorriendo siempre al mundo Un siglo Y otro Y otro Y otro Riéndose de su humanidad cobarde y vanidosa que cree que no hay otra vida más que la presente Si yo fuera inmortal ¡Qué felicidad! Calla Calla Samuel Tus palabras me hacen daño ¿Crees tú que un hombre como yo cree en los dioses del Olimpo? Ni en el Mesías de Israel eso queda para vosotros pobres gentes Yo he visto a Jesús abofeteado escupido encarnecido echa jirones la ropa Malco le ha puesto la mano en la faz ¿Por qué en presencia de todos no ha hecho un milagro? La ocasión era propicia pudo haber confundido a sus jueces y no lo hizo embaucador En cuanto sea conducido al juez romano te digo que vamos a tener un día divertido yo no perderé nada afortunadamente para ir al calvario debe pasar por delante de la puerta de esta casa pero dejando a ese mago embaucador ¿Cómo está mi madre? Duerme ¿Y mi hijo? Duerme también Sí Sí La anciana tiene el sueño pesado preludio de la muerte y el niño el sueño de la infancia yo solamente vivo ¿No es verdad Serafia que mi suerte es bien asiaga? Este silencio que me rodea es horrible si al menos mi pobre madre no hubiera perdido el uso de la palabra Samuel voy a retirarme Por Júpiter te agradezco los favores que me has hecho vete Serafia Estoy seguro que a estos imbéciles no se les ocurre a coronar al nuevo rey Te engañas Nacor Marco ha tenido esa buena idea es un hombre de ingenio Ah ¿Le han coronado? Sí de espinas y la sangre que corre por su frente brilla como las perlas de la reina Sara según dice era una perla muy hermosa Oh el ilustre y pontífice Caifás no estará descontento de sus servidores al abandonar el salón les ha dicho Soldados yo se entrego a este rey tratarle como se merece Es costumbre romana y ha llegado a Israel de que las legiones se celebre como muestra de regocijo la subida del nuevo emperador ¡Gracias! 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 Ah, ¿eres tú, Claudia? ¿Pero a qué debo la fortuna de verte tan temprano? Oh, Poncio, he tenido un sueño terrible, espantoso. Pero lo más extraño, lo más particular, es que he soñado despierta. ¿Para qué? Pues tu esposo y sus legiones velan por ti. Además, los judíos conocen que son impotentes ante la espada triunfadora de los hijos del Tíber. No es eso, Poncio. No. Lo que en este momento me sobresalta. Lo que me aflige. No es una insurrección, ni un motín. Es un sacrificio, un suicidio, un acto horrible y espantoso que van a cometer los sacerdotes. Y no quiero que tú sanciones con tu aprobación. Claudia mía, tus palabras me admiran. Te ruego, pues, que te expliques. ¿Conoces tú a Jesús Lázare, no? Ah, es ese Galileo que recorre las tribus curando enfermos. Ese hombre extraordinario que predica una ley nueva. El que dice que todos los hombres son hermanos. Y que el último será el primero en el reino de su padre. Y qué sé yo cuántas cosas más, que cuyo significado no comprendo. Pero, ¿qué tiene que ver este hombre con tu sueño? ¿Con tu sobresalto? Pues bien. Jesús ha sido preso esta noche por tus soldados. Y jamás hombre alguno se ha visto tan cruelmente maltratado. ¿Desde cuándo los hijos del Tíber escupen y arrancan las barbas de sus indefensos prisioneros? ¿Y cómo sabes tú eso? ¿Acaso has salido de la ciudadela? No. Ya te he dicho que he tenido un sueño terrible. ¿Dudas de mis palabras? No creo en los sueños, querida Claudia. Pues lo he visto. A través de las paredes de mi cámara. Una horda de hombres feroces. Armados. Con lances y palos. Salían por la puerta de las aguas. A las doce de la noche. Y entre estos. Iban soldados tuyos. Ancianos. Sacerdotes del consejo. Llegaron al huerto de los olivos. Ahí estaba Jesús. Orando como de costumbre. Al verle. Se lanzaron sobre él como lobos hambrientos. Y Jesús. En su inquebrantable mansedumbre. Se dejó atar las manos a la espalda. Le condujeron a la ciudad. A la casa del pontífice. A la casa del pontífice. Durante el camino. Las crueles burlas. Los sangrientos golpes. Se prodigaron con lujo de crueldad. Jesús. Jesús lo sufría todo. Diciendo con dulcísima voz. Perdónalos padre mío. No saben lo que hacen. Poncio. Poncio. En Jerusalén se va a cometer un crimen espantoso. La sangre del Galileo. Caerá sobre tu nombre. Mancillándole eternamente. Tú eres cuerpo malo. Solo tú tienes derecho de vida y muerte sobre los judíos. Yo vengo a pedirte la vida de Jesús. Vengo a rogarte. Que no seas parte de tan efando crimen. Desecha vanos temores. Pues como tú lo has dicho. Todo eso no se trata de otra cosa. Más que de un sueño. Pero si ese sueño fuera realidad. Yo te juro que defenderé a Jesús. Siempre que Jesús. No haya conspirado en contra de Tiberio mi señor. No olvides. Que tengo tu palabra. Confía. Pues la sentencia de Jesús. Si no resulta un enemigo del imperio. No se firmará. Y en prueba de ello. Te entrego mi anillo. ¿Estás contenta? Oh sí, Poncio mío. Estoy contenta. Porque voy a evitar una infamia. ¿Dudas todavía de la realidad de mi sueño? Siempre has tenido una imaginación soñadora. ¿Qué ocurre, Caio? ¿Qué ocurre, Caio? Señor, los sacerdotes te traen un reo para que le juzgues. ¡Justicia! 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 ¡Es que soy Nazareno! Mi sueño era una revelación. ¡Caio! ¡Caio! ¡Abre todas las puertas del palacio! ¡Que entre en esas hienas! ¡Oh, mi gran señor! ¡En el momento serás obedecido! Poncio, recuerda que me diste tu palabra. De salvar la vida de Jesús. Señor, los jueces del Sanedrín, los sacerdotes... ¡Sanedrín! Se niegan a entrar al palacio porque no quieren manchar su conciencia entrando en un día de Pascua en la casa de un hombre que adora a los dioses del Olimpo. ¡Justicia! 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 ¡Abre! ¡Hipócritas! Raza despreciable y vil. Que toca las trompetas para dar un miserable denario de cobre al menesperoso. Y roba en silencio un talento hebreo a quien lo tiene. ¡Justicia! 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 ¡Que salga! ¡Que salga! Pues bien. Ya que ellos no quieren venir hasta mí, yo iré hasta ellos. Vamos a ver qué quieren de mí esos perros rabiosos. ¡Justicia! 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 ¿Qué acusación traes contra este hombre? ¡Justicia! ¡La cruz para que se nazareno! Pues tomadle vosotros y juzgadle conforme a vuestras leyes Pero os prevengo, no quiero que habléis todos a la vez Que uno de vosotros tome la palabra y los demás guarden silencio ¡Fuerro humano! Bueno, a nosotros no es permitido pronunciar la sentencia de muerte contra nadie Tú como gobernador tienes la facultad de sentenciar a un delincuente El pueblo pide justicia y la espera de ti Porque tú solo tienes los súbditos del ilustre emperador Tiberio Este hombre es hijo del carpintero José Iremaría Todos le conocemos perfectamente Dice, sin embargo, que es el rey de Judá Hijo de Dios Y qué sé yo cuántos otros ecrilegios que no es decoroso recordar Hace tres años que recorre las tribus Embaucando a las gentes sencillas No respeta la ley de nuestros mayores Y cura en sábado las dolencias del prójimo Esto, como ves, merece la muerte Y eso espera de ti el pueblo que llene esta plaza ¡He dicho! Pues bien dicho Pero antes de condenarlo a muerte Examinaré su causa criminal Para sentenciarlo después ¿Tú eres el rey de los judíos? Esto me lo preguntas ¿Por qué lo sabes por ti mismo? ¿O por qué otros te lo han dicho? ¿Acaso soy judío? Los pontífices te han puesto en mis manos ¿Qué has hecho? ¿En qué los has ofendido? ¿Por qué desean tu muerte con tan tenaz empeño? ¿Cuál es tu reino? Mi reino Está profetizado en las escrituras No es de este mundo No se opone a los derechos de la autoridad del César Si mi reino fuera de este mundo Mis soldados y guardias Vendrían y me defenderían de las manos de los judíos Pero como mi reino No es de este mundo No tengo quien me defienda de las manos de mis enemigos No pretendo impedir el dominio del César Ni usurpar el cetro de Judea Luego ¿Tú eres rey? Sí lo soy Como tú lo dices Yo he nacido y he venido al mundo Para dar testimonio de la verdad De que soy Rey de los judíos El Cristo Hijo de Dios Y que tengo reino Este es el reino de los cielos Preparado para todos los que crean Y cualquiera que sea de este reino De verdad Oye mi voz Y obedece ¿Qué cosa es verdad? De lo cual dices tú Que has venido a dar testimonio al mundo Yo no le hallo causa alguna para condenar a este hombre O para castigarle Crucifícale 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 No oyes los cargos que te hacen estos ¿Qué es lo que tú respondes? Yo me admiro con este silencio ¿Qué haré de este hombre? Que se ha sentenciado Como perturbador del pueblo Ha enseñado y predicado nuevas doctrinas Empezando desde Galilea Hasta que ha llegado Esta gran ciudad de Jerusalén Si Jesús no ha cometido más crímenes Que los que me acabas de relatar Yo que represento a Roma No le hallo culpa suficiente para castigarle Es un malhechor Un conspirador Un blasfemo Si no fuera un criminal No te lo hubiéramos traído Si este hombre pecó Contra vuestras leyes Juzgadle vosotros ¿Qué tiene que ver Roma Con vuestras cuestiones religiosas? Os tolera vuestros templos Os permite que recéis En vuestras sinagogas Y nada más Juzgadle vosotros La pena de muerte Bien lo sabéis Pilato Os habéis reservado a vosotros Como un derecho de conquista Nosotros no podemos sentenciar a Jesús Y su delito Merece la muerte Pues bien Acusadle de crímenes Que merezcan la cruz Estoy dispuesto a oíros Hablar Porque todo lo que me habéis dicho No vale ni siquiera la pena De que mis soldados Permanezcan con la lanza al hombro Por un cuarto de hora Pilato Con lo que te hemos dicho De sobra tienes para sentenciar a Jesús Recuerda que Tiberio Ha declarado reos de muerte En cruz ofrentosa A todos los hechiceros Y este hombre Cura endemoniados Y hace mil sortilegios No falta lo que tu señor prescribe Víctor A subir al pretorio a Jesús Para examinar su delito Oh mi gran señor Al momento serás obedecido Bueno hombre Pilato mi señor te espera Sigue mis pasos Oh mi gran señor Aquí tenés a Jesús presente Este hombre No puede ser un criminal Lleva escrito en su rostro La belleza de su alma Ningún delito hay en él Para castigarle Medita lo que dices Jesús Ha ejercido Toda clase de sacrilegios Aquí en Galilea Luego ¿Es Galileo este hombre? Si es Galileo Según está escrito Por los profetas Permitidlo a Herodes Que por ahora se halla En esta gran ciudad De Jerusalén Por motivo de la Pascua Yo no puedo Ajusticiarle a este hombre Porque no es correspondiente A mi jurisdicción Es correspondiente Aquella provincia de Galilea Y no es decoroso Que yo me entrometa En los delitos De sus súbditos Oh mi gran señor Obedezco tu mandato ¿Estás contenta de mí? Poncio Creo que he sido muy débil Y en esta ocasión Debías haber arrebatado A Jesús De las manos De sus verdugos Mago hechicero Si eres Dios Como dices Haz un milagro Concediéndome a mí La inmortalidad Y a mi madre Que es muda El uso de la palabra El hijo del hombre Se va Pero tú Esperarás A que vuelva Gran señor Aquí te inicia tu presencia A Jesús Nazareno Que le hemos hallado Aquí en nuestra nación Viene predicando Y enseñando nuevas doctrinas Empezando desde Galilea Por todas partes de Judea Por Sanabria Por Efraín Hasta que ha llegado A esta gran ciudad de Jerusalén No podéis pensaros Respetables sacerdotes Lo que os agradezco A que me presentéis A este hombre Hace tiempo Que la fama De sus milagros Resumban en mis oídos Y deseo vivamente Ver por mis propios ojos Uno de esos prodigios Que te han alborotado A los sencillos Saludantes de Sabulón Acércate profeta Y no temas Y puesto que tus prodigios Están en tus manos Muéstrame tus habilidades Confunde Confunde mi poca ¿Qué es? ¡Vamos! ¡Haz un milagro! ¡Ah, miserable! No haces el milagro Que te pido ¿De dónde eres tú? ¿Por qué no me respondes? ¡Ja, ja, 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 Hace 33 años y 3 meses, el día 5 de enero, 4.000 años de la creación del mundo, pasaron a mi tribunal, provincia de Galilea, tres magos o reyes del oriente, preguntaron a mi cargón se llama rey de los judíos, que ha nacido, porque vieron su estrella en el oriente e iban a adorarle. ¿Por qué? Yo como ignorante de esa pregunta, tuve la necesidad de reunir en junta a todos los ancianos del pueblo para manifestar según las preguntas de los reyes magos. Y todos me respondieron que en Belén de Judá había nacido el Cristo rey de los judíos. Así estaba escrito por los profetas, que a los expresados reyes les enterré mucho que me pasaron a avisar de haber hallado a quien lo andaba buscando. Pero estos me hicieron una burla. Ya no me pasaron a avisar sobre el resultado de mi encargo. Tú eres el que naciste el día 25 de diciembre, 4.000 años de la creación del mundo, que hasta la estrella ha nacido en el oriente. Esta misma fue la que yo les he expresado reyes hacia donde estabas para ofrecerte dones. ¡Respóndeme! Te pregunto ante todos los príncipes y sacerdotes y ante toda esta gran ciudad de Jerusalén. ¿De dónde es tu reino? ¿En qué estado has nacido? ¿Quiénes son tus parientes? ¿Eh? Respóndeme en estas preguntas que te hago hacia todo el foro judaico. ¿Qué es cierto lo que me dicen que tú eres el Mesías o Cristo, Hijo de Dios? ¿Qué vienes el Señor y predicando nuevas doctrinas? Empezando desde Galilea, pasaste por Samaria, por Etraín, hasta que han llegado a esta gran ciudad de Jerusalén. ¿Qué doctrina ves enseña de predicado? ¿Por qué no me respondes de esas preguntas que te estoy haciendo? ¿Eh? ¿Qué es cierto lo que me dicen de ti? ¿Qué haces muchos milagros? ¿Sanas a los enfermos? ¿Das vista a los ciegos? ¿Resucitas a los muertos? ¿Pasas a los tuyidos que nunca han podido hablar desde su nacimiento? ¿Y muchos otros milagros? ¿Yo quiero que hagas un milagro delante de mí para que yo te crea? ¡Respóndeme! ¿Sí? ¿O no? ¿Eres mudo porventura? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me confundes? Asómate a la ventana de donde se ve la cilíntrica torre de David y dile que te salude Olvidas que yo soy el tetranca de Galilea y tu cilantro puede costarte caro Siento mucho verte delante de mí y nada me respondes ante este pueblo judaico Pues te declaro tú no eres más que un falso mesías o un falso profeta ¡Miserable! ¡Desprecias mis amenazas! ¿Estás loco? ¡Haz un prodigio! ¡O de lo contrario! ¡El rigor de mi cólera caerá sobre tu cabeza! ¡Hago más en el trabajo contigo sin duda! ¡Ilustre Rey! ¡Me crees sin prender a tu persona y me aprecias! ¡Es justo! ¡Puedo decirte que yo no solamente me haya dispuesto a perdonarte y aclamarte como mi Señor sino prometo adorarte como a Dios si logras resucitar a tu noble amor a David ¡Haz ese milagro! ¡Y caigo de rodillas a tus pies! ¡Y Luz de Centralca! ¡Este hombre es un embaucador! ¡Tú le ofreces una corona por un milagro y no la hace! ¡Va! ¿Para qué necesita Jesús la corona? ¿No la tiene de espina sobre la frente? ¿Qué falta? ¿No es el centro? ¿No la tiene de caña entre sus manos? ¡Sólo le falta la túnica blanca de los reyes del teatro! ¡Hola! ¡Vaya que es una sabedora túnica! ¡Vaya que es una sabedora túnica! ¡Oh, givene. ¡Suscríbete! Quinto Cornelio, llevar a este hombre a Pilato, para que le coloque sobre sus hombros el manto púrpura de los emperadores, y hay que lo juzgue por hombre nacebo. Oh, mi gran señor, obedezco tu mandato. ¡Bájenlo, bájenlo! ¡Vamos! Señor, un servidor del Tetrarca Naudés, deseo hablarle. ¿Qué quieren de mí esos fariseos? El Tetrarca te envía a Jesús. Oh, esas hienas terminarán por devorar al inocente cordero que ha caído entre sus manos. Le remití a Herodes, nada se ha podido probar que merezca la muerte. Él, ¿por qué no le juzga? ¿Por qué no le sentencia? Sin duda porque no encuentra delito para ello. ¿Qué entra ese hombre? ¿Qué quieres? Mi amo me manda a decirte que te agradece que le hayas enviado a Jesús Nazareno, y te ruega que desde este momento des al olvido todo lo pasado, y que le reconozcas como un amigo y un sustito fiel y leal de Augusto de Tiberio. Dí a tu amo que desde ahora puede contar con mi amistad, como contó en otro tiempo, y que quedo muy honrado si me cuenta dentro del número de tus amigos. Pero, ¿por qué vuelve a remitirme a Jesús? ¿Por qué no le juzga a él siendo Galileo? Porque mi amo cree que ese hombre, más que un criminal, es un loco. ¡Que salga Poncio Pilato! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Justicia! 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 ¡Israelitas! ¿Qué queréis de mí? Excelentísimo señor presidente Poncio Pilato, aquí tenéis en tu presencia a Jesús Nazareno, por segunda vez, para que le dé la sentencia para la última pena de muerte. Vosotros me habéis entregado a un hombre, al que le acusáis de sedicioso y alborotador del pueblo. Yo le he examinado delante de vosotros, y en ningún capítulo de cuantos hay, le encuentro causa alguna para condenarlo a muerte. Ni Herodes, que está más instruido que yo en vuestras leyes, le ha podido juzgar reo de pena, capital. Sin embargo, para complaceros, no lo pondré en libertad sin castigarlo primero, a fin de que en adelante, no se meta más en dogmatizar, ni en predicar al pueblo. costumbre tenéis, que os suelte un reo el día de la Pascua. ¿Y cuál queréis que os suelte? Al fascineroso bandolero, y homicida que ha matado mucha gente en Israel, y que tiene por nombre, Barrabás. ¿Cuál de los dos queda libre? ¿El Barrabás? ¿O el Nazareno que es llamado el Cristo? ¡Hazlo unir a Jesús! ¡Y para el Barrabás! ¡Y para el Barrabás! ¡Y para el Barrabás! ¿Y qué queréis que haga de Jesús? ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¡La pena de muerte! ¡El Barrabás que quede inmediatamente libre! Primera, segunda, y tercera vez os pregunto, ¿qué mal ha hecho este hombre que merezca ser castigado tan rigurosamente? Yo no le encuentro causa alguna para condenarlo a muerte. ¡Crucifícale! 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 ¡Sobre esta gran ciudad de Jerusalén! señores príncipes sacerdotes y todos los ancianos de esta gran ciudad de Jerusalén yo os entrego a Jesús Nazareno para que sea castigado y que de ahora en adelante no confunda más al pueblo con sus predicaciones sacadle a Jesús Nazareno atadle y azotadle ante todo el pueblo judaico he dicho rey de los dios haz un milagro Nazareno llama a tus discípulos vamos haz un milagro a su profeta rey de los judíos super párate Minto Cornelio Traedme a Barrabás aquí ante mi presencia Oh mi gran señor, al momento serás obedecido Guardia de esta provincia de Jerusalén vengo personalmente a que me entregues al fascineroso bandolero Barrabás en estos momentos será presentado hasta el señor presidente Poncho Pilato al momento cumpliré las órdenes señor escribano real Quinto Cornelio ¿Qué? ¿Me van a dejar libre? Sí, pero primero te presentaré al palacio del archi Vamos ¡Ándale! ¡¡Camina! ¡Ándale! ¡¡¡Camina! ¡Vamos! ¡¡¡Vamos! ¡Ándale! ¡¡¡Vamos! ¡¡Vamos! ¡¡Camina! ¡¡Vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ándale! ¡¡Vamos! ¡Vamos! Aquí tenéis a Barrabás presente Barrabás Yo como presidente de Roma Te doy tu absoluta libertad Eres libre Barrabás El pueblo lo quiere así ¡Al fin libre! ¡Al fin libre! Veis aquí al hombre Que cuya muerte pidáis con tan rabiosa obstinación Yo no le doy en él causa alguna para condenarlo a muerte ¡Ese homo! Este es el hombre Al que le acusáis que intenta hacerse vuestro rey Y temeréis ahora Que llegue el puñar el cetro de Israel ¡Crucifícale! 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 ¡A Rógota! Pues tomadle vosotros Y crucificadle Yo no le encuentro en él causa alguna para condenar a muerte a este inocente Nosotros tenemos una ley Y conforme esa ley Ha de morir La ley que nosotros tenemos Va a quitar la vida A todo falso profeta Y a todo blasfemo Este hombre Dice que es el Mesías que esperamos De su misma boca la hemos oído blasfemar Diciendo Quédate el Hijo de Dios Luego Debe morir Por falso Mesías Y blasfemo Quiero que me digas la verdad de Dios Para que yo te dé tu absoluta libertad ¿En dónde has nacido? ¿Eh? ¿A dónde es tu reino? ¿De qué generación eres? ¿Quiénes fueron tus padres? ¿Quiénes son tus parientes? He oído hablar de ti muchas cosas ¿Es cierto que tú y tus discípulos Son buenos aprobadores de la nueva ley? ¿Por qué no me respondes? ¡Respóndeme! ¿Qué no bien sabéis Que yo tengo potestad para crucificarte O para ponerte en absoluta libertad? No tendría sobre mí poder alguno Si no te hubiera bajado Llego algo donde yo traigo un morir Fácilmente podría escaparme de tus manos Pero conviene que cumpla yo Con la voluntad de mi padre Que te ha dado a protestar Para hacerme morir en el madero de una cruz Por esto Por esto Los que me han entregado a ti Son más culpables que tú Ya que ellos se han levantado contra mí Ovidos de odio y malicia Y tú Solamente deseas saciar la malicia Por una vergonzosa condescendencia Ellos saben muy bien Por las escrituras y los profetas ¿Quién soy yo? Pero tú Tú lo ignoras En estos momentos Yo mando a poner en absoluta libertad A Jesús Nazareno Porque yo no le hallo ningún delito Pilato Tu deber es respetar nuestra ley Y castigar a los enemigos del César Jesús Se ha llamado Hijo de Dios Merece la muerte por nuestra ley El segundo delito de Jesús Es el crimen de rebelión contra Tiberio Merece la muerte de Cruz Crucifícale tú Quien es a quien compete Roma te lo manda El deber te lo aconseja Si le das libertad a este hombre Te declaras enemigo del César Porque todo aquel que sea rey de los judíos Se revela contra el César Y tú como presidente O procurador de Roma Que eres por los romanos Débes celar Y defender a protestar a tu soberano Quitándole la vida A todo aquel que intenta disruparla Pueblo En vano será que vociferes al bien de mis balcones Jesús es justo Y no es honroso para un juez Firmar la sentencia de muerte del inocente Pido pues su libertad Pilato Piensa que olvidas tus deberes Jesús Se ha proclamado rey de los judíos Usurpando la dignidad que le corresponde A Tiberio Tu dueño Y el nuestro Por derecho de conquista Este hombre que defiendes Es enemigo del César Siendo tú su defensor Te haces tu cómplice Salvando su vida Atentas a la gloria del augusto emperador de Roma Hay de ti Pilato Hay de ti Si tu conducta de este día Llega a oídos del Señor del mundo Del inmortal Tiberio Pues bien Ya que lo queréis Se hará Oh Jesús Por mi mandato Te vestirán de un manto blanco Es señal de locura ¿Qué quieres hacerte rey de los judíos? Pues aquí tenéis a vuestro rey Veis aquí al hombre A quien le acusáis que intenta hacerse rey de los judíos Tiradle en el estado de acabar la vida Entre dolores y congojas Nada puede temer el César De un hombre que puede vivir pocos instantes En el estado tan deplorable que le veis Bien podéis compadecerlo Y darle libertad Hasta acabar con los pocos soplos de vida que le quedan Apártalo de nuestra vista Quítalo de entre nosotros ¡Crucifícale! 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 Os advierto Que la sangre del justo Cae como plomo ardiente Sobre la conciencia del asesino Nosotros cargamos con la responsabilidad Caiga su sangre Sobre la generación presente Y sobre los hijos de nuestros hijos ¡Oh, vuestro rey! ¿He de condenarte a muerte de cruz? No reconocemos por tal rey a este hombre No tenemos otro rey más que el César ¡Ah! Pueblo rebelde Antes de ahora Te rehusabas a pagar el tributo al César ¡Oh, pueblo tirano! ¿No queréis rendir más allá que otro rey? ¡Al Dios de Israel! ¡Oh, desventurado pueblo! Ahora te irritas Te sublevas Ante el mismo que en realidad es tu rey Le desconoces Le desprecias Y pides que se le dé muerte La más ignominiosa ¡Oh, bárbara obstinación! ¡Oh, qué abismo de maldades! Llegas a precipitar al corazón que dominas Yo Como presidente Poncio Pilato De la Inferior Galilea Aquí en Jerusalén Rigente por el Imperio Romano Dentro del Palacio del Archie Juzgo aquí Esta sentencia Que debía de pronunciar Pronuncio Y condeno a muerte A Jesús Llamado de la plebe Nazareno De la Patria Galilea Hombre sedicioso Y alborotador del pueblo Contrario de vuestra ley Y de vuestro Senado Del gran Emperador Tiberio Y por la dicha sentencia Determino Que su muerte Sea crucificado Clavado de pies y manos La vista levantada De todo el mundo En el madero De una cruz Porque aquí Juntando y congregando Cada día Muchos hombres Pobres y ricos Y no ha cesado De promoverse tumultos De gente Por toda Judea Siendo hijo De Dios De Israel Y como amenaza Y ruina Trasiegan En esta gran ciudad De Jerusalén Y por el sacro Templo de Salomón Mando al primer Centurión Llamado Quinto Cornelio Que lo saque Y lo lleve A padecer Por todas las calles De esta gran ciudad De Jerusalén Y por su persona Sea crucificado Y llevará escrito Arriba en la cruz Jesús Nazareno Rey de los judíos Con estos tres idiomas Hebreo Latín Y griego Para que aquellos Que vean Crean Y digan Este es el hombre Que quería ser El rey de los judíos Y que vaya en medio De dos ladrones Timas Y gestas El uno a la diestra Y el otro a la siniestra Y por su vergüenza Que lo saquen A padecer Por todas las calles Más públicas De esta ciudad Y por la puerta Pagoral La que ahora se llama Antomeana Y con voz del pregonero Salga a publicar Por todas las calles Esta sentencia Por todas partes Por todos los lugares Más públicos De la ciudad Apruebo Y firmo Ante todos los pontífices Príncipes Príncipes Y de los sacerdotes De esta gran ciudad De Jerusalén Año de la creación Del mundo Cinco mil treinta y tres El día Dos de abril Cuya sentencia Será bien publicada Al sonido De la trompeta Y en alta voz Por el pregonero Para que Llegue La noticia Por todo el mundo Tomo el cielo Por testigo Al firmar Esta sentencia De muerte La cólera celeste Caerá sobre la generación De los siglos venideros Pues aquí tenéis lo escrito Cúmplase como lo deseas Tudo Por todo el mundo Para que El más De la mentira Y en alta voz Y en alta voz Señor, tu esposa me envía a decirte que no olvides tu promesa Que respetes la vida del nazareno, que es un hombre justo Jesús no es culpable Poncio, has firmado la sentencia de Jesús Que Dios te perdone el sacrilegio que vas a cometer Te devuelvo tu sello y tu palabra Pueblo Inocente soy de la sangre de este justo Culpado de vosotros Siendo de esta gran ciudad de Jerusalén Vosotros responderéis de él Que la cólera celeste caiga sobre sus verdugos Yo aquí me lavo las manos Ante todo el pueblo judaico Para que no caiga sobre mí el pecado Según el cumplimiento de los profetas Los antiguos sacerdotes, levitas, escogidos de Dios Lavaban sus manos encima de los muertos Protestaban y decían Vuestras manos Vuestras manos no han derramado esta sangre Ni vuestros ojos lo han visto Y a tu pueblo Israel El cual tú le diste Oh Dios No importa la sangre y los sedes derramadas En medio de los pueblos Israel Porque la sangre se está perdonada Y a tu que te vas a dar culpa De sangre y los sedes derramadas En medio de ti Cuando hicierais Lo que es resto Ante los ojos de los dos Su sangre que caiga sobre nosotros Y sobre a nuestros hijos Por mi orden se cumpla Y se ejecute con todo rigor Esta sentencia de muerte Por las leyes Romanas y Hebreas vigentes Soldados de Tendera Acabo de pronunciar esta sentencia de muerte A Jesús Lo crucificarán a la hora sexta Y a la hora nona Inclinará su cabeza en el lugar Años de la creación del mundo Cuatro mil treinta y cuatro De treinta y tres años Y tres meses de su edad El día dos de abril Señores Príncipes Sacerdotes Y todos los ancianos De esta gran ciudad de Jerusalén Ustedes aprueban esta sentencia de muerte Que yo acabo de dar a Jesús Aprobado Primera ¿Aprobáis que Jesús Nazareno Es un alborotador Es un alborotador Aprobado Segunda ¿Aprobáis que Jesús Ha incitado al pueblo por rebelión? Aprobado Tercera ¿Aprobáis que Jesús Es un enemigo de la ley? Aprobado Cuarta ¿Aprobáis que Jesús Es un farsante rey de Israel? Aprobado Os entrego a Nazareno Para que sea crucificado Ayer en el Bólgota Este lugar Ha sido destinado Desde más antiguamente Para justiciar A todos los delincuentes De mayor crimen Y para sepultura De estos Según el cumplimiento De los profetas En aquel mismo lugar Se encontró La calavera Del primer hombre Que habitó Esta tierra Llamado Adán Y se le ha dado Por nombre Calavera En donde le llevarán A este hombre Hijo de Dios A crucificar Por última vez Yo como presidente O procurador De Judea En estos momentos Mando a dar parte Al emperador Tiberio En los términos Que vais a oír Salud por el presente Tengo que daros cuenta Del famoso reo Llamado Cristo En estos momentos Va a ser crucificado En esta gran ciudad De Jerusalén Muy a voluntad Y por empeño De los sacerdotes judíos Pero muy a pesar mío Porque jamás he visto Hombre debido Más ejemplar La amaba Incesantemente Contra los vicios Y predicaba Las máximas Más puras De la moral A los cuales Se añade Que me consta De una infinidad De milagros Que ha hecho Este hombre Aquí En esta gran ciudad De Jerusalén Y otras partes Pero no pudiendo Sufrir Los sacerdotes Escribas Y fariseos Se les echaran En cara Sus vicios Mientras Se elogiaba Mientras Se elogiaba Tanta virtud No era más Que hipocresía Y sus milagros Más verdaderas Hechicerías Que merecía El más riguroso Castigo Se dice Entre muchos Que mientras Jesús El Nazareno Este clavado En la cruz Se verán Muchos prodigios Espantosos Se eclipsará El sol Se eclipsará La luna Las estrellas Se caerán Sobre nosotros De tal manera Se oscurecerá Los templos Se cuartearán Las piedras Se romperán Hasta los sepulcros Se abrirán Los muertos Resucitarán Los que están Ahí esperándose Desde el primer Hombre de esta Tierra Llamado Adán Inocente Abel Justo Noé Fiel Abraham Sacerdote Melquiadech Obediente Isaac Caritativo Jacob Mayor Moisés Y todos los demás Profetas Como Isaías Y Jeremías Vivirán con este Hombre Hijo de Dios Para reinar Internamente En el cielo Hasta la consumación De los siglos La mayor parte De los temblores De esta tierra Que nunca jamás Hemos visto Todo esto Estoy temeroso Pero yo he hecho Lo mayor posible Para librar A este hombre Hijo de Dios Pero como el pueblo Dice que muera Y que muera Crucificado Pues yo no tengo Más que cumplir Los deseos Del pueblo judaico Señores Príncipes Sacerdotes Y todos los ancianos De esta gran ciudad De Jerusalén Se les aprueba En esta última Sentencia de muerte Que yo acabo De dar a Jesús En una cruz Aprobado Aprobado Ve El que le ha vendido Si Yo he sido El miserable El infame El caidor Pero este dinero Me quema las manos Tomadle Que para nada Lo quiero Ese dinero Es tuyo Tú lo has ganado Nosotros no podemos Admitirlo Pues bien Yo lo crezco Como un nadie Y va al templo Esa dadiva Mancha la dignidad Del santo de los santos Admitir Miserables Que mayor mancha Para el Dios Invisible de Israel Que vuestras oraciones Miserables Primera Segunda Y tercera vez Les digo Yo no quedo Responsable De este hombre Hijo de Dios Pues bien Escribano real Quinto Cornelio Y todos los sacerdotes Judíos Hasta aquí Ya está bien cumplido Lo que está escrito En la ley de Moisés Y de los demás Profetas Y se refiere El antiguo testamento Al libro primero De Moisés Comúnmente Llamado Génesis Capítulo Cuarto Verso Octavo Esta fue la primera señal Desde el principio del mundo Veis aquí a Jesús Figurando en el inocente Abel Quien sacó a su hermano Caín Al campo Para darle muerte Veis aquí a Jesús Simbolizando a Isaac Cargado por la señal Con que había de ser sacrificado Y veis aquí Como cuando fue la última plaga En Egipto Dijo el Señor Al profeta Moisés Esta noche Por orden de Dios Comerán un cordero En cada casa Y señalarán Con la sangre del cordero En las puertas De los hebreos En las puertas De los verdaderos israelitas Esta noche Vendrá Dios Desde lo más alto Del cielo A rescatar A los hijos De los incrédulos Este vino Desde lo más alto Y en donde tuvo La señal Con la sangre Del cordero En las puertas De los hebreos Fue salvo Igualmente En donde no tuvo La señal Con la sangre Del cordero En las casas De los egipto Entró el heridor Y fueron muertos A filo de espada Pues así lo refiere El antiguo testamento Como el nuevo Así sucede Que ahora Este hombre Hijo de Dios Derramará su sangre Para salvación De los nuevos cristianos Y que todo aquel Que crea en él Tendrá vida eterna Que aquel Que no crea en él Al fuego eterno Veis aquí a Jesús Representando a Moisés Caminando al monte Con la prodigiosa vara Para entrar al pueblo De Israel A la tierra De Moisés Veis aquí a Jesús Al profeta grande Poderoso en obras En palabras Es que se guisaba A los demonios Sanaba a los enfermos Resucitaba a los muertos Daba vista a los ciegos Pagaba a los tuyidos Y le hacía el bien A todos Veis aquí a Jesús Al verdadero Mesías Esperado por tantos siglos Y deseado por todas las naciones Veis aquí al Hijo de Dios Atado como un ladrón Arrastrado por todas las calles De Judea Bolido a golpes Por toda la crueldad Sentenciado a muerte Por toda mi justicia Y cargará con el madero De una cruz En donde ha de morir Con ignominia Pues bien Soldados de Judea Hasta aquí ya está bien cumplido Lo que está escrito En el libro de Isaías Capítulo 53 Está por bien hecho Así mismo llevarán a Jesús Y caerá bajo sus rodillas Bajo el madero de una cruz A cada paso Que no podrá llevar la cruz Por su cuerpo débil Destituido de todas Sus fuerzas naturales Hasta aquí todo está concluido Lo de la ley de Moisés Y de los demás profetas Está por bien hecho Oh Dios Rey de los cielos Y de la tierra Rey de Israel Y de todo el universo Tú me perdonas Porque no sé lo que hago Yo te rendiré cuentas En aquel día Que tú vengas Desde lo más alto del cielo Entre una nube Con todo poder y majestad Yo te rendiré cuentas En aquel último día Que tú vengas A juzgar a los vivos Y a los muertos Ya es tiempo Ya es hora Para derramar Tu preciosa sangre Para salvación Del género humano Quinto Cornelio Tráeme esos dos reos Que tenéis encarcelados Quiero verlos aquí En mi presencia Esos bandoleros Hombre gran señor Obedezco tu mandato Y a los muertos Guardia de esta provincia de Jerusalén Capitán de la Guardia Yo como se entregué el llamado Quinto Cornelio Y como está escrito ante el señor presidente Poncho Pilato Tú me entregarás en estos momentos A estos dos ladrones Que tenéis aquí encerrados De esta guardia Y demás soldados Cabo de cuarto Ah, con que por fin los crucifican Sí, cuando llegara el momento Serán esclavados en la cumbre del Gólgota Más digno de esa suerte Era Barrabás que Dimas El pueblo lo quiere así Muere con ellos el Nazareno Sí Entre dos ladrones Según dice la sentencia Anda…… Anda…… Ándales…… Vájate…… ¡Vámose! ¡Ándale! ¡Vámonosinvestgressos! ¡Ana! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Comína! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Al hombre tenga su rey? ¡ controllers 리 Α! ¡Sí! ¡Pero apartate mujer! Dima, llévame contigo, como en aquel tiempo que yo me crié a tu lado Vete, Buanerjez, el pasado debe ser un sueño para ti, como lo es para mí El porvenir es todo mi afán, Dios ha tocado mi fin con su clemente a mi destino Mi corazón dice que te vayas Nadie más, me quedaré a tu lado para acompañarte hasta el último momento del destino que te queda Mi madre y yo te seguiremos, pues si no te plaza aborrecerme, yo te he querido como un padre y no me separarás Yo también te he querido como un hijo y a tu madre como una hermana Pero juntando y congregando, todas esas cosas escritas están en los cielos Toma la cruz y síguenos Buanerjez, síguenos, no desprecies esta vida pasajera que nos da Dios en la eternidad Adiós, Buanerjez Adiós, Dima Adiós, Batoneros Vamos ¡Vamos! 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 Hombre de buena fuerza y de buenas voluntades, como cayeron en manos de los judíos, hasta se perdegaron de su meta en aquel monte. Ahora, ya no es tiempo de ustedes, porque ustedes son los votadores del pueblo. ¡Ladrones! ¡Vamos! 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 Ya llegó la hora de ustedes para acompañar a Jesús Nazareno. De estos momentos, hasta la última hora que le espera, derramarán su sangre. Como está escrito hasta el señor presidente, Poncio Pilato. Con permiso de la guardia de Jerusalén. ¡Anda, ¡vamos! Excelentísimo señor presidente Antonio Pilato Aquí tenéis en tu presencia a estos dos ladrones Que los tenemos encerrados Les hemos encontrado de noche en aquel monte Andaban perdigando la ciencia Vuestro mandato ya está bien cumplido Y concluido señor presidente Poncio Pilato Santurión Quinto Cornelio Como ya está bien cumplido mi mandato Expresivas por estos dos ladrones Bandoleros Asesinos Vigilantes de aquellos montes Cerros Grandes Y chicos reales Aquí los tengo ante mi presencia Y los tengo por bien recibidos Pues bien Santurión Quinto Cornelio En presencia de los príncipes Sacerdotes Y todos los ancianos de esta gran ciudad Os entrego a estos dos ladrones Lo acompañarán a Jesús Nazareno A padecer por todas las calles más públicas de esta ciudad Así como está escrito ante todo el pueblo judaico Y después Según el resultado Oh mi gran señor Obedezco tu mandato Y iré personalmente con mis soldados y el capitán El turión Quinto Cornelio Arma toda tu gente Y toda tu caballería Te doy todas mis amplias y mayores facultades Para que le lleves a este hombre hijo de Dios al monte Calvario Y ahí Se ha crucificado En medio de estos dos ladrones Dimas Y gestas Uno a la diestra Y el otro a la siniestra Pero con mucho cuidado Porque yo he oído hablar muchas cosas de este hombre Que entraba en el templo de Jerusalén Predicaba Y dogmatizaba su evangelio ¿Qué dijo este hombre? Yo derribaré este templo Y lo reedificaré en tres días Hecho sin manos Todos los príncipes Y sacerdotes judíos No le comprendieron Se quedaron muy atónitos Pues este evangelio Es muy dificultoso Quiere decir Que morirá entre los hombres En manos de los judías Y a los tres días Resucitará de entre los muertos Sin saberlo ninguno Por eso estoy temeroso Pues tú vas con tus soldados y el capitán Tienes que crucificarle Y me guardiarás término de tres días Y después vendréis Y me daréis cuenta por los resultados Pues igualmente digo Como está escrito por los profetas Cuando alguno hubiere pecado De sentencia de muerte Y hubiera de morir colgado En el madero de una cruz Pero no anochecerá su cuerpo en la cruz Más luego Le enterrarás en ese mismo día Porque maldición de Dios Es el colgado Y tampoco le quebraréis hueso Ni le tocaréis Pues bien Hasta aquí todo está cumplido Lo que está escrito en el capítulo Antes mencionado Está por bien hecho Oh mi gran señor Obedezco tu mandato Vuelve mi Dios querido De tu salud la alegría Para que así el alma mía Adquiera lo que ha perdido La sentencia de tu muerte Ya te la he leído por mi mal Mas por tu gracia final Espero señor mío Ser confirmado en tu amor Oh Dios Amado de los cielos y de la tierra Espíritu soberano principal Perdóname señor Perdóname señor Rey de Israel Del cielo y de la tierra Cristo azotado por orden de Dios Desde lo más alto del cielo Y después fue azotado Por mi mandato Para satisfacción de nuestros pecados Y para medicina de vuestra corrupción Y del perverso juicio del mundo Acerca de su cruz Su paciencia y mansedumbre Admirables en su muerte Llena de vergüenza Y la causa de ellas Propagación eterna De su glorioso reino En premio de sus trabajos Dará justicia y luz a los hombres Con su conocimiento y alegría Prometiéndoles La propagación eterna De su glorioso reino Por todo el mundo Con la predicación De su evangelio Victoria y triunfo De todos sus enemigos Y habiéndose aprobado Por las atestiguaciones De los hombres más notables De Judea Que Jesús Es un sedicioso Un despedicador del César Un falso Mesías Quinto Cornelio Llevadle a Jesús Nazareno Al lugar en donde se acostumbra Ejecutar Las sentencias de muerte Y con escarnio De la regia majestad Crucificándole En medio de estos dos ladrones Oh mi gran señor Obedezco a tu mandato Yo iré personalmente Con mis soldados Y el capitán Lictor Entrega la cruz Para que en ella Sea crucificado Jesús Nazareno Dios os guarde Soldados de Judea ¿Qué ha sido de Jesús? Lo han sentenciado Al inocente galileo A sufrir el castigo más infame El más cruel de los azotes Yo digo que es un preludio De un asesinato ilegal Jesús Pretende satisfacer al pueblo Con las llegas que le han hecho Los malvados hebreos Y sus iras No se aplacarán Hasta que el justo Ya expirado en la cruz Yo no sé Qué fatalidad Tuvo el pretor Para sentenciarlo Jesús morirá En patíbulo Por las exigencias Del malvado pueblo Que se amotina En las plazas Lejos de callarse Con flagelación El inocente Jesús Irán en aumento Sus martirios Hasta llegar A la cumbre del Gólgota Gracias Gracias por la razón Que me has dado Y en nombre de mi familia Dios tendrá piedad de ti O por lo menos de mí Que hemos hecho Todos los esfuerzos Para salvar la vida De Jesús Tienes razón en llorar Claudio Tienes razón en llorar Yo solamente soy amigo De tu lado Y tanto como que soy hombre Siento como las lágrimas rebeldes Se escapan de entre mis ojos ¿Pero qué quieres que hagamos? Solo esperaremos Que vengan de entre las nubes del cielo A esta tierra por nosotros Dios mío Tú que sufres Para salvarnos a todos Tú que exhalas la vida Para salvarnos en este mundo Ten compasión La salvación de tus verdugos Ten piedad Del pueblo que te maltrata Porque este pueblo está loco Porque este pueblo está loco Ten piedad de todos nosotros Que te lo pedimos con el corazón Hecho pedazos Desconocido Dios Por el pueblo Por el pueblo Cuya grandeza me eterna Cuya bondad me anonada Si es que te son gratos Mis pasos Si es que no te desagrada El interés que tomé por ti Hijo purísimo de María Bendice con el éxito Mis esfuerzos Y cuando haya llegado a mi hogar La hora del destino Por el interés Y amor que me inspiran Jesús Y su afligida madre atribulada Inspira mi alma La resignación Y la conformidad Oh Jesús mío Alumbra mis ojos Con los destellos de la verdad eterna Para que pueda conocerte en el cielo La que ha de servirte en la tierra Tu inquebrantable mansedumbre Pose en nuestros corazones Y el polvoriento camino te espera Con la cruz cargando sobre tus hombros Derramando tu sangre divina en cada paso De tu dolorosa jornada Adiós Jesús mío Adiós Hijo purísimo de María Tú Ya que eres el hijo de estos Haz un milagro Y ya vas solo la carga Para que no te sea pesada Perdónalos Padre mío No saben lo que hacen ¡Salud! Rey de los judíos Dinos Falso profeta Dinos ¿Cuándo vendrá tu legiones de ángeles A defenderte? ¡Por Júpiter! Que debe ser una gran batalla La que se dé entonces Pelear con los hombres Es muy vulgar Pero con los ángeles ¡Oh! Eso ya varía Solo le pido a los dioses del Olimpo Que me concedan esa gloria Hijo del alma Salud Flor de Amargura Salud Estrella purísima de la mañana Salud Madre mía ¿Para qué viniste aquí Querida Mía Llamada mía Tu dolor Acreciente en mí Y tus tormentos Me atormentan Vuelvete Oh querida mía Vuelvete a tu posada Que no coquenes a tu pureza virginal Compañía de homicidas y ladrones Si lo queréis así Hace templarse al dolor de ambos Y quedaré yo Para ser sacrificado por el mundo Pues a ti no perteneces tu oficio Si tú inocencian No mereces este tormento Vuelvete oh paloma mía Alarca Hasta que cese las aguas del diluido Pues aquí no hallarás donde descansen tus pies Allá abocarás a la oración Y contemplación acostumbrada Y allí Levantada sobre ti misma Pasarás como pudierais Este dolor ¿Por qué me mandas eso hijo mío? ¿Por qué me mandas alejar de este lugar? Tú sabes bien Señor mío y Dios mío Que en presencia tuya todo me es lícito No hay otro oratorio No hay otro oratorio Sino donde quiero que tú eres ¿Cómo puedo partirme de ti Sin partirme de mí? De tal manera tiene ocupado este corazón Este dolor Y en ninguna otra cosa puedo pensar Toda mi vida depende de ti Es toda tuya mi morada ¿Cómo puedo tener estos días? Otra morada si no es tuya? Otra morada si no la es tuya Si tú me aceptas ahí Contigo seré crucificado Crucificada Contigo sepultado Sepultada Contigo beberé la hiel del vinagre Contigo penaré en la cruz Y contigo justamente expiraré Jerusalén Jerusalén ¿Cuántas veces quise congregar a tus hijos? Como la amante gallina congrega a sus polluelos bajo sus alas Y no quisiste ¡Vamos falsotro prometedad! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anda, avanza! ¡Vamos! ¡Ándame! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Mina! ¡Vamos! ¡Anda, avanza! ¡Vamos! ¡Anda, avanza! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Experta! ¡Anda! ¡Vamos! 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 ¡Anda! ¡Vamos! 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 ¡Caminadало! ¡Vamos! 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 ¡Caminarras, espantanes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Caminarras! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Nazareno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Votos Profetas! ¡Haz un milagro! ¡Anda, vamos! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Vamos! 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 ¡Camina! ¡Camina! ¡Simón! Observa a Jesús. No puede con el enorme peso del leño. Los miserables fariseos gozan con su terrible amargura. Jesús no llegará a la cumbre del Gólgota si una mano caritativa no la ayudara con el enorme peso del leño. Jesús no llegará. ¡Buen hombre! ¡Ayuda al condenado! ¡Obelas al César! ¡Vamos! ¡Párenlo! ¡Párate! ¡Párate! ¡Vamos! ¡Párate! ¡Vamos! ¡Rápido! 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 ¡Camina! ¡Vamos! 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 ¡Osana! ¡Ay, que viene en nombre de Dios invisible de Israel a morir por el hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Llorar, hipócritas jerosolimitanos! ¡Llorar por el mago, por el falso profeta, por el embaucador! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo sed! ¡Por caridad! ¡Dame un poco de esa agua que contiene tu cántaro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Anda, hechicero! ¡Mi pozo se secaría si tus malditos labios bebieran de su agua! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Samuel! ¡Ja, ja, ja! ¡Permíteme por caridad! ¡Ja, ja, ja! ¡Que descanse en la sombra de ese amparra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo con la fatiga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Deja que descanse unos instantes! ¡Ja, ja, ja! ¡En el pollo de tu fuerza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Anda, hechicero! ¡Ja, ja, ja! ¡Tu contacto marchitaría los verdes pámpanos de mi parra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Samuel! ¡Aún puedes salvarte! ¡Ja, ja, ja! ¡Ayúdame por caridad! ¡Ja, ja, ja! ¡A llevar la cruz hasta Gólgota! ¡Ja, ja, ja! ¡Su enorme peso me posta! ¡Ja, ja, ja! ¡Y las fuerzas me abandonan! ¡Ja, ja, ja! ¡No eres hijo de Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues entonces! ¿Por qué no llamas a tus ángeles? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Anda, hechicero! ¡Anda, embaucador! ¡Ja, ja, ja! ¡Anda! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Tú lo has dicho Tú lo quieres Te ofrecí el paraíso de mi padre Y me has dicho Anda Quise darte el agua que aplaca la sed eterna Y te has dicho Anda Te pedí un asiento Para darte un trono en la mansión de mi padre Y me has dicho Anda Pues bien Samuel Belivet Yo luego descansaré Pero tú andarás sin cesar hasta que yo vuelva Tu paso no se tendrá nunca Te llamarán El judío errante Serás inmortal Pero la inmortalidad Será tu mayor castigo Prepara tus sandalias Prepara tu callado de viaje Infeliz Te has dicho Anda Pues tú andarás a ser Con sumación de los siglos Anda Anda Samuel Belivet Maldito como tu padre Vagarás por el universo Hasta el día del juicio final Ya tu hijo se encuentra sentenciado a muerte Y ha salido llevando al mismo que cruz Para ir al Calvario Venid Señora Si queréis darle el último adiós Por alguna calle Por donde deba pasar Venid ¡Vamos! Ay, mi alma Oh, padre Oh, padre Ay, mi que santa ¿A dónde vais? Al Calvario ¿Y tenéis ánimo? Para ver pendiente de un madero Ay, que es vuestra vida Ay, madre mía A donde os dirigís Deteneos Si venís donde yo voy Vos seréis atormentados En mi suplicio Y con el vuestro Hijo de la vida Sobre la afrentosa cumbre Donde matan a los malhechores Sobre la tierra Donde abandonan a los perros Casi desnudo te llevan Hijo mío ¿Qué daño hiciste tú A los hombres, Lirio del Valle? Pureza del alma ¿Qué daño has hecho tú a los hombres Para que te maltraten así? Confórmate, madre mía Voluntades de mi padre ¡Vamos Nazareno! ¡Camina! ¡Vamos! 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 Jesús, permite que esta humilde pecadora Limpie tu divino rostro con este lienzo tejido por sus manos Dios te lo pague, mujer, caritativa Mira lo que te dijo en el lienzo Serafia, deja tu nombre y toma el de Verónica Pues que entre tus manos te dejo mi verdadera imagen Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí Llorad sobre vosotras y sobre vuestros hijos Porque presto vendrán días en que dirán Bienaventuradas las estériles Y los vientres que no coincidieron Y los pechos que no criaron ¡Vamos! 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 ¡Vamos, rápido! ¡Rápido! ¡Ándale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, anda, camina! ¡Vamos Caminar! Vamos ¡Vamos! ¡Vale! 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 De pronto nos veremos en el reino de mi padre. ¡Apartaos! Dejad que le tomen la medida a este falso profeta que se deja crucificar como un imbécil cuando pudo convertirnos a todos en piedra. ¡Vale! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Juan Sincronización Andrea Oroz No tengo agua del cielo Tengo agua de lágrimas Todo está consumado Padre mío Padre mío Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Nazareno Nazareno Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz sin que yo Sincronización Andrea Oroz 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 tradicionalmente se lleva a cabo aquí en el pueblo. El día de hoy, en este año, lo estamos haciendo de manera diferente, de manera virtual, por las circunstancias que el pueblo, el país, el Estado y a nivel mundial las circunstancias que estamos padeciendo. Esperemos que para el próximo año todo se normalice y hagamos nuestra representación como siempre se ha hecho tradicionalmente. En nombre del Grupo de los Sayones les damos las gracias por habernos apoyado en esta comedia. De igual manera al grupo, al personal, a los jóvenes que nos están apoyando año con año, se les agradece por su tiempo, a su familia por su apoyo, porque sin las familias no lograríamos esta representación. Esperemos que el año siguiente ya podamos llevar a cabo la representación en vivo, los días que marca el calendario, pero pues por este año es virtual. Esperemos que estén en sus casas viendo la representación y por este año muchísimas gracias al personal que nos apoyó. Esperemos les haya gustado el trabajo que hicieron los compañeros. Dentro de un año esperemos contar con la presencia de todos aquí en el Calvario. Estaban muy agradecidos con las autoridades, con la ayudantía, con mejoramiento, con los comisariados por darnos todas las facilidades con las personas de la Capilla de la Candelaria y con las personas de la Fiscalía de la Iglesia. Estaban muy agradecidos con ellos, nos dieron todas las facilidades para poder llevar a cabo el trabajo que ya vieron. Y pues esperemos, primero Dios, verlos aquí presenciando lo que es nuestra tradición en el 2022. Gracias. 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 Gracias.